La pelota, si es que ya México se vuelve a hacer cargo de la situación. Aquí en primer plano, Mario Carrillo Zamudio. Empezaron juntos él y el profesor Jesús Bracamonte su carrera como auxiliares. ¿Cierto? Sí. Acá va Nico. Allá en Dallas. Allá donde juegan los Rangers de Texas. Los rancheros. Así, al más puro estilo de aquel poder que tenía el boricua Juan González. Así abandicó esta pelota. Lionel Zampro. Pero qué mal se ve. La saca el mismo con su pierna derecha. Le da con el tacón. Se la quita el mismo sin querer. Le quiere pegar tan fuerte. A golo al centro que se precipita. Le pega con la pierna derecha y con la izquierda. Cuando tira ya se queda ahí. Saint-Pérez pagando. Se ve muy mal. Estamos en cinco minutos del segundo tiempo. Cada vez el balón.